Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Que todos vean, que todos vean, alzala más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor, con toda la fuerza, con toda la fuerza en mi corazón. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor, con toda la fuerza en mi corazón. Hermano, vamos a cantar, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Hermano, vamos a cantar, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Si mi pueblo, si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Yo oiré y le responderé y un avivamiento le daré. Yo oiré y le responderé y un avivamiento le daré. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo muy pronto vendrá y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo muy pronto vendrá y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Cristo sanó. El poco andaba, el ciego veía, el mudo decía, Jesús me sanó. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Álzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzala más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto aleluya, por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, gloria a Dios. Amén. 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 Y un avivamiento le daré, yo oiré y le responderé, y un avivamiento le daré. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado, son aquellos que han lavado su negro corazón. Los marineros que navegan a su lado, son aquellos que han lavado su negro corazón. Yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final. Yo sé que Cristo muy pronto vendrá, y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo muy pronto vendrá. Y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará. Cuando suene la trompeta final. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús andó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús andó. El poco andaba, el ciego veía, el mudo decía, Jesús me andó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Si sigues fiel a Cristo, tendrás una corona, de parada en los cielos, para el día final. Pero si eres rebelde, oye hermano querido, el fuego y el azufre, el que te va a quemar. Pero si eres rebelde, oye hermano querido, el fuego y el azufre, el que te va a quemar. Comparte este video de bendición en tus redes sociales.